Hola a todas y a todas, yo soy Laurita Bux y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, durante muchísimo tiempo y ya no sabía si iba a hacerlo o no, la verdad, principalmente porque ya hacía bastante que salió el primer vídeo, que el reto lo hizo Clau, de Clau Ritbus, que os dejo el vídeo abajo, pero seguro que ya todos lo habéis visto y se trata de una batalla de libros favoritos en la que eliges 12 candidatos y vas a tener que ir enfrentándolos hasta que uno gana el codice de opuesto del libro favorito. Yo soy de esas personas que considero que no puede tener favoritos, principalmente porque voy muy por épocas, a lo mejor hoy me gusta un libro y mañana me gusta más otro, soy muy volátil, no tengo ni película favorita, ni libro favorito, ni serie favorita porque me gustan todas y depende del momento, incluso del día que me lo preguntes, te digo una u otra, entonces creo que en este vídeo voy a sufrir bastante, la verdad. Aún así sí que me apetecía mucho hacerlo, tenía muchísima curiosidad por enfrentar a los que considero mis libros favoritos y además como vosotros también me lo pedisteis muchísimo y es un vídeo que os interesa tanto como a mí porque, a ver, me estoy comiendo todos los vídeos de batallas de libros favoritos que hay en YouTube ahora mismo, o sea, me encantan este tipo de vídeos, entonces pues al final me he animado a hacerlo yo, espero que os guste mucho y bueno, pues no me enrollo mucho más, así que vamos con los candidatos. Bueno, como os dije, no quería incluir únicamente aquellos libros que me he leído este año, que bien podía estar el vídeo lleno de todos esos libros porque he leído lecturas maravillosas, pero bueno, quería entremezclar un poco y considerar toda mi etapa de vida lectora, por lo que aquí hay libros que he leído hace 7-8 años y libros pues que me he leído mucho más recientemente, así que bueno, vamos allá. Primero de ellos, ir representando a mi adolescencia, está Memorias de Idum, y a lo mejor os sorprende un poco encontrarlo en este top de libros favoritos y batalla, y es que Memorias de Idum es un libro con el que yo me inicié de verdad en el mundo de la lectura, me hizo enamorarme con la fantasía, con los libros. Siento que Memorias de Idum fue el inicio de mi vida lectora, además también gracias a Memorias de Idum me introduje en el ámbito de la escritura, que ya sabéis que es un hobby que me encanta y bueno, es que tenía que estar aquí. Un libro que representa también 100% mi adolescencia y que este no solo me ha salvado mil veces de bloqueos lectores, sino que también es la saga que más he releído en toda mi vida y que creo que no me voy a cansar nunca de hacerlo. Se trata de Bajo el cielo púrpura de Romo, bueno, yo en concreto tengo la primera edición que es Mírame y Dispara. Estos libros de romance y mafia son unos de mis favoritos, no me canso nunca de recomendarlos, tiene muchísimo la pena y, a ver, tenía que estar sí o sí. Otro de los libros que tenía que estar sí o sí, yo como amante del romance y la época, es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este libro no solo la historia me cautiva, también me encanta la película y siento que tenía que ponerlo porque la historia me encanta, creo que Jane Austen es una autora que era muy adelantada a su época, disfrutó un montón leyendo sus libros y es que de verdad, no me canso nunca de la película y tengo unas ganas de releer el libro tremendas. Jane Eyre de Charlotte Bronte, creo que es un personaje increíble y que me ha aportado muchísimas cosas, he conectado con ella en un montón de sentidos y me sorprendió muchísimo porque además de ser bastante gordo, en ningún momento se me hizo pesado, disfruté un montón de la historia de Jane Eyre y no sé, pues me encanta y tenía que estar aquí. Y seguro que estáis pensando que ya estaba tardando en enseñaros un libro de Alessandra Roma y en este caso es Hasta que el viento te devuelva la sonrisa y que fue una de las historias más bonitas que he leído en toda mi vida, la manera en la que conecté con los personajes fue muy fuerte y muy personal y además con este libro fue cuando me di cuenta que Alessandra Roma se iba a convertir en mi escritora favorita, así que tenía que estar, o sea, es Alessandra Roma. Otro libro que no podía faltar en la lista es La reina Sarah James, por supuesto, y se trata de la saga Trono de Cristal, concretamente he cogido Imperio de Tormentas, que es el quinto libro que compone la saga y puedo decir que es mi favorito. Son unos libros que me recuerdan mucho a Bookstagram porque los leí gracias a todas mis amigas y todo el hype que metían, no puedo estar más agradecida por haberlos leído porque a día de hoy es una de las sagas más complejas y más épicas que he leído y pues por eso está aquí. Y cambiando radicalmente de género tenemos lo que fue de ella la segunda parte de Si decido quedarme de Gail Forman. Bueno, lo que lloré, lo que viví con este libro no era normal y es uno de esos libros que yo recuerdo con tanto cariño, ya creo que lo leí hace tres años o así y bueno, no sé, es que creo que es de estos libros que se quedan contigo para siempre y pues por eso está aquí. Otro libro que tenía que meter en la lista y que es de una de mis autoras absolutamente favoritas se trata de Nosotros en la Luna de Alice Kellen. Este, como sabéis, es un libro con el que conecté un montón, me sentí súper identificada con la protagonista femenina y bueno, a ver, ya veis la cantidad de post-its. Es un libro que no sé si fue porque lo leí en el momento exacto o por qué, pero me llegó un montón, es mi favorito de la autora y pues tenía que estar aquí. Me ofendéis si creíais que no iba a meter Crescent City de Sarah J. Maas, el primer libro de una trilogía barra saga que es probablemente el mejor primer comienzo que yo haya leído en toda mi vida y ya no necesita más presentación. Otro libro que también seguro que sabíais que iba a estar aquí porque literalmente creo que os lo he mencionado en cada vídeo de YouTube que he ido subiendo en las últimas semanas, Gemina, la segunda parte de la trilogía de Illumina y Files, que es de ciencia ficción, se ambienta en el espacio y tiene un formato increíble. Y los últimos dos libros los he dejado para el final porque es que son lecturas que me he leído literalmente hace apenas unas semanas, el último incluso hace dos días. El primero, La vida invisible de Adi Larru, no tengo palabras para describir todo lo que este libro me ha hecho sentir, ha sido tener una sensación muy agridulce a lo largo de toda la historia, la prosa de la autora me ha parecido súper bonita, súper poética y además es que creo que es un libro, no sé, que engloba tantos sentimientos a la vez, me ha llegado muchísimo y se ha convertido en uno de mis libros favoritos. El último es que literal me lo he leído hace dos días pero tenía que estar aquí, no sé si es porque lo tengo tan reciente pero es que me parece un libro que todo el mundo debería leer y se trata de Hidden With Us, que en concreto me lo regalaron mis amigas de Bookstagram, así que más motivo para estar aquí. Otra cosa que quería aclarar porque a lo mejor os parece raro que no haya metido libros como El día que dejó de nevar en Alaska, El Club de los Eternos 27, ya lo sé, no está a cotar, no me malinterpretéis, yo amo a Risan con todo mi corazón, El Club de los Eternos 27 también es uno de mis libros favoritos pero me he obligado a escoger un libro por cada autora, sacando a Sarah J. Maas porque ya era imposible decidir entre Trono y Crystal y Crescent City, pero es que si no veía que el vídeo iba a estar patrocinado por Sarah J. Maas, Alice Kellen y Alessandra Roma, entonces pues he hecho esto. Vale, y después de presentaros todos mis libros favoritos, están aquí todos los papeles y los voy a atinar en esta taza de gruñón que me parece monísima y bueno pues los voy a ir sacando de aquí. Luego esta taza de Florencia que es mi lugar favorito del mundo pues me he hecho un té para llevarlo mejor. Yo no estoy lista para esto. Vale, vamos allá. Primero es La vida invisible de Adi La Rue. Ay Dios. Y nosotros en la luna. Ay. Empezamos muy muy fuerte porque son dos libros con los que he sentido muchísimas cosas, me han removido un montón de sentimientos por dentro y es que en realidad tratan temas muy distintos al mismo tiempo. Este se centra muchísimo más en la relación ya sea de amistad romántica entre los protagonistas y este se centra mucho más en la vida de Adi La Rue y en toda esa eternidad que tiene que vivir. Es que esto es muy difícil, yo ya no sé para qué hice este vídeo. Es que son libros tan diferentes que siento que eligiendo uno voy a dejar un trozo de mi corazón atrás. Vale, a ver, me voy a decidir por uno, no os voy a explicar ni el por qué porque ni yo misma lo sé, pero me voy a quedar con La vida invisible de Adi La Rue. No me preguntéis por qué, yo tampoco lo sé. Y vamos con la siguiente porque cambio de opinión enseguida. Bajo el cielo púrpura de Roma. No, 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 no. Hasta que el viento te vuelva la sonrisa. Esto no es legal. Es que cualquiera de estos dos creía que iba a llegar súper lejos y que cualquiera de ellos no vaya a superar la primera ronda me está rompiendo el corazón en mil pedazos. Es que son libros que este, de verdad, es el libro que más veces me he leído. Cristiano Gabbana ha sido, ha sido, es mi crush de toda la vida y creo que lo va a ser durante muchísimo más tiempo. Todo lo que pasa, todo lo que hay detrás, toda la saga me parece que es increíble, pero es que este libro es un libro que creo que está súper bien construido, trata temas súper importantes. Escribir de Alessandra Roma es que es preciosa, o sea, no puedo, no puedo eliminar este libro. Sintiéndolo mucho, 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 mucho. Me voy a quedar con hasta que el viento te vuelva la sonrisa porque... porque, porque sí, o sea, Alessandra Roma es mi autora favorita y de verdad es que este libro es una de las historias más bonitas que he leído en toda mi vida. No me puedo creer lo que está pasando aquí. O sea, ni yo misma me veía venir que fuera a eliminar bajo el cielo púrpura de Roma. El karma me odia y es que os juro que como me salga... no sé... vale, ya hay Arquidos. Gemina, vale... Dios, es que lo sabía, sabía que me iba a tocar Imperio de Tormentas. Son libros bastante parecidos, los dos, bueno, este es un libro de fantasía, este es ciencia ficción, los dos tienen elementos súper chulos y aunque me sepa muy mal decirlo, esta sí que la tengo más clara porque cuando yo pienso en Imperio de Tormentas no pienso solo en Imperio de Tormentas, o sea, que es un librazo y ya él solo podía desbancar a todos los demás, pero pienso en toda la saga y en todo lo que va pasando y como desde el primer libro avanza y se van añadiendo elementos, se van añadiendo personajes y la cantidad de plot twists que hay no son normales y aunque amo Gemina con todo mi corazón, o sea, creo que es un libro de los mejores que he leído, he querido ponerle más de 5 estrellas, creo que el formato lo hace muchísimo mejor y todo lo que se desarrolla hace que estés todo el rato pendiente y que al final te explote la cabeza, pero es que con todo el dolor de mi corazón, Imperio de Tormentas y la saga Trono de Cristal, pues creo que hay pocos que puedan batirlos, así que Imperio de Tormentas. Qué bien hizo la Cermelta. Vale, la siguiente ronda, o sea, es que van quedando menos papelitos y... uff, hay muchos libros que me gustan. Ethan Suizas, es que me va a tocar uno de fantasía, Memorias de Idum. Vale, a ver, estos libros también, no pueden ser más diferentes, por un lado tenemos una historia romántica que trata temas súper importantes y por otro tenemos una historia de fantasía increíble y que en su momento me llegó muchísimo y es el que me hizo iniciarme con la lectura y todo eso. También lo tengo bastante claro, la verdad, porque aunque sí que quería incluir Memorias de Idum por todo el cariño que le tengo a la saga, a los personajes, a la autora, porque creo que pocos libros me han impactado tanto como este en su momento y me han hecho, no sé, adorar tanto la lectura, pero es que Ethan Suizas cuenta una historia muy bonita y no sé si es porque la tengo súper reciente o no, pero aún sigo pensando en ella, me ha llegado muchísimo, me ha hecho reflexionar muchísimo y creo que es Clara Ganador y Dead With Us. No sé si prefiero que se enfrenten los clásicos o que se enfrente un clásico con algo que no tiene nada que ver. Crescent City y lo que fue de ella, que es la segunda parte de Si Decido Quedarme. Estos dos libros me encantan, por un lado Crescent City, ya lo sabéis, en mi anterior vídeo os hice una reseña en la que prácticamente os estoy diciendo que es el mejor libro de la vida y que lo leáis. Y este otro, no os he hablado tanto de él, pero es un libro que, pues eso, para lo finito que es, me ha llegado un montón y me ha hecho sentir muchísimo, pero con todo el dolor de mi corazón, que yo amo a Gail Forman y es uno de esos libros que creo que van a quedarse conmigo para siempre y que quiero leer todos los días, pero es que no puedo eliminar Crescent City, así que... Los libros de Sarah J. más jugan con ventaja. Vale, y ya los últimos dos papelitos que quedan... No, no os los he ido enseñando. Bueno, os fíais de mí, si me habéis visto sufrir. No tengo claro si quería que se enfrentaran estos dos libros porque, a ver, sí que juegan en igualdad de condiciones porque son los dos clásicos y, a ver, aunque no tienen tampoco nada que ver ni en época ni en autoras ni nada, son libros que me han encantado, que no pensé que me fueran a gustar tanto y que iba a amar por la forma en escribir, que a lo mejor se me hacía muy densa, pero es que acabé amándolos y están a la altura de los otros libros. Es que no sé, Jane Eyre ya os dijo un montón de veces que es mi clásico favorito, creo que fue con el que más conecté con la protagonista y también su historia me gustó un montón, pero es que Orgullo y Prejuicio lo tengo tan dentro de mí, o sea, me he visto la película muchísimas veces, es una de mis películas favoritas y es de esas historias que no me voy a cansar nunca. Es que me gustan muchísimo los dos y creo que ya lo tengo. Creo que me voy a quedar con Orgullo y Prejuicio porque Orgullo y Prejuicio es con el que me inicié y es una historia que me encanta y si es que además yo a Jane Austen no la puedo dejar atrás, ya sabéis que es una de mis escritoras favoritas y que su forma de narrar y esa crítica social que tiene en sus novelas, pues a mí me encanta, entonces me tengo que quedar con Orgullo y Prejuicio. Este vídeo se está haciendo súper largo por mi indecisión. Llevo no sé cuántos minutos de vídeo, pero muchos. Vale, y vamos a poner en la taza a los ganadores. Es que no quiero hacer esta ronda porque ya me ha costado eliminar los anteriores. O sea, es que os juro que me está doliendo verlo en la pila de eliminados. En plan, repesca. Es que me arrepiento y al mismo tiempo no. Quiero repesca. Creo que este es uno y este es otro, así que Orgullo y Prejuicio otra vez y Hasta que el viento devuelva la sonrisa de Alessandra Roma. Vale, estos dos libros me encantan. Ya os he dado la lata en las anteriores rondas, así que no me voy a poner otra vez con sentimentalismos porque me va a doler eliminar cualquiera de los dos. Es que son dos de mis autoras favoritas de siempre, me encantan. Hasta que el viento devuelva la sonrisa es Alessandra Roma. Entonces yo creo que me voy a quedar con este 100% por la historia, por la forma de narrarla y por todo lo que me hizo sentir. Así que me quedo con Hasta que el viento devuelva la sonrisa. La siguiente ronda es La vida invisible de Adi Larru y de Suizas. O sea, mis dos últimas lecturas que están aquí se van a enfrentar. Las dos historias las tengo aún súper metidas dentro, aún sigo pensando en los personajes porque son personajes que se van a quedar muy dentro de mí. Por un lado, los dos libros me hicieron tener esa sensación agridulce y reflexiva durante todo el libro, de verdad. Es decir que la prosa de este libro es increíble, todo lo que me gustó, la ambientación y todo, pero es que este te da un mensaje tan importante. Va a ser otra de esas rondas en las que no os voy a decir por qué, porque ni yo misma lo sé, pero me voy a quedar con La vida invisible de Adi Larru. Arranca la tirita de golpe. ¡Ay, qué memeo! ¡Que se enfrentan los dos de Sara Jaymas! ¿Yo por qué no me di cuenta? No me lo puedo creer. O sea, es que... A ver, que en algún momento yo creo que se iban a tener que enfrentar porque estos dos libros yo los veía ganadores en potencia, sabía que iban a llegar muy lejos. Y a ver, era muy obvio que iban a acabar enfrentándose, pero ojalá se hubieran enfrentado más tarde. Tenemos las dos sagas más épicas que yo me haya leído en toda mi vida y no sé qué hacer. Es que por un lado lo que os digo, Imperio de Tormenta no solo pienso en este libro, que también es increíble, todo lo que yo lloré con el final de este libro y todo lo que viene después y todo lo que acontece antes también, porque tiene tela. Y pienso en toda la saga de Trono y Cristal y toda esa complejidad de personajes y tramas y frentes abiertos y es totalmente increíble. Pero es que luego pienso en Crescent City, que es un primer libro de saga barra trilogía, que es que yo he visto sagas menos complejas que este primer tomo y que sea solo el inicio de una historia más grande, pues es que me parece brutal. Entonces, no sé qué hacer. Mira, ya está, me quedo con Crescent City. Me quedo con Crescent City y ya está, o sea, no lo voy a pensar más. Con todo el dolor de mi corazón, o sea, eliminar Imperio de Tormentas, pero sí, me quedo con Crescent City. Y después de toda esta tortura, nuestros tres finalistas son Crescent City, La vida invisible de Adila Rue y Hasta que el viento te vuelva la sonrisa. Cada uno son de su padre y de su madre, ¿vale? Lo cual va a hacer muchísimo más difícil escoger. Ahora no sé muy bien si tengo, porque he visto vídeos en los que ahora tienes que elegir uno para eliminar o si no dejarlo al azar y que te deje uno para la final y enfrentes a dos. Yo, como no soy capaz de eliminar uno por mí sola, voy a dejarlo al azar. Uf, es que esto ya es una final para mí, en plan, podría ganar cualquiera. Uf, vale, uno ya lo vi, es La vida invisible de Adila Rue y el otro, este es grande, hasta que el viento te vuelva la sonrisa. Uf. Esta semifinal es increíble, me encantan los dos por igual, los adoro los dos por igual, la forma de narrar de las autoras no la veo tan distinta, en realidad tienen los dos un estilo poético muy, muy bonito, que a mí personalmente me llegó un montón y por eso están aquí, además de porque tienen una historia preciosa. Es verdad que en La vida invisible de Adila Rue nos centramos únicamente en el personaje de Adi, que eso no es un punto negativo, creo que es increíble la forma en la que logras conectar con ella a pesar de todos los elementos que nos distinguen en cierta manera con ella. Es una historia súper bonita, además el final creo que es uno de los mejores que he leído en todo el año, o sea, me ha flipado este final y no sé, toda la historia en sí de Adi me ha enamorado, pero hasta que el viento te devuelve la sonrisa. Es de Alessandra Roma, es de mi autora favorita, es una historia que no me canso de recomendar, creo que trata temas muy importantes como es la superación, el amor, el seguir adelante, las segundas oportunidades, es que es un libro tan bonito. A ver, es que para mí ya esos dos tres son muy, muy ganadores, o sea, han desbancado a libros que yo pensé que iban a llegar muchísimo más lejos o... A ver, no quiero decir que me ha sorprendido mi decisión porque me encantan, pero es que ahora no me veo capaz de escoger. Es que las dos me gustan por igual, ¿vale? Entonces van a entrar mis sentimientos en el juego y creo que me dicen que escoja hasta que el viento te vuelva la sonrisa porque es que es una historia que me marcó tanto, o sea, es súper bonita y me tengo que quedar con ella. Siento que le tengo que pedir perdón a un libro. Vale, y eso nos deja con la gran final de batalla de libros favoritos. Crescent City de Sarah J. Maas, mi autora de fantasía favorita y Hasta que el viento te vuelva la sonrisa de Alessandra Roma de mi autora romántica favorita. Lo cual, eso no ayuda a nada porque a los dos les tengo un montón de cariño y los dos son mis favoritos. Pero claro, solo puede haber un vencedor, de eso se trata la batalla de libros favoritos, ¿no? Vosotros queréis ver sangre. La mía. Se me ha acabado la manzanilla. Vale, después de tres mil años intentando decidirme, todavía no lo tengo claro, creo que me voy a quedar es que hasta con los dos he llorado, o sea, estoy intentando desbancar alguno con algún aspecto. No os voy a dar ningún tipo de explicación, espero que me perdonéis, lo entendáis, ¿por qué hago esto? Yo misma no lo entiendo, pero me voy a quedar con Crescent City de Sarah J. Maas porque lo que os digo es un inicio de saga, esto no ha hecho más que empezar, me parece increíble que pueda empezar con algo así. Este libro tiene de todo, tiene un mundo increíble, súper complejo, lleno de criaturas con las que yo me he enamorado, tiene un personaje femenino que es de mis favoritos, de todos los libros que he leído, una trama increíble llena de plot twists, me ha hecho reírme, llorar, tiene una infinidad de plot twists y me tengo que quedar con Crescent City y este sería mi libro favorito. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, dejadme en comentarios si os lo esperabais, yo no sé si me lo esperaba o no, o si hubiera tirado más por cualquiera de los otros, la verdad es que todos me gustan muchísimo, por algo están aquí en mis libros favoritos y los he enfrentado a... no sé, no sé por qué he hecho este vídeo, la verdad, lo he pasado muy mal, pero espero que a vosotros os haya gustado muchísimo y que lo hayáis disfrutado y también ponedme cuáles son vuestros libros favoritos que soy una cotilla. Asimismo, os recomiendo que me sigáis en mi Instagram si todavía no lo hacéis donde estoy muchísimo más activa y os voy hablando de todos los libros que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van pareciendo y así no os perdéis nada sobre mis lecturas porque también os hago un montón de preguntas relacionadas con mis vídeos de YouTube. Si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo pero subo un nuevo vídeo todos los domingos a las 12. Así que nada, bueno, sin mucho más espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos como siempre el domingo que viene en el próximo.